¡Largaron en la quinta carrera! Salen juntos, trata, salen de la antena por dentro, el número uno, Fio de Areia a estirar medio cuerpo de ventaja a la silla de cama, la H, cuerpo y medio por dentro, corre Seven Cups, cuerpo y cuarto adentro, este becado número cuatro, el Tupa al pescueso por fuera, el siguiente copita, a la cabeza abierta viene con el rayido oriental al pescueso por fuera, Shishover, cuerpo y cuarto, corre el competitor, Expectation a la cabeza por dentro, este becado gran rostrudo, medio cuerpo abierto, viene corriendo el número trece, último lance, cuerpo y cuarto, corre el número cinco, Ivette Sangalo, cuerpo y cuarto por dentro, este becado número seis, Águila Canisita, en los últimos 500 metros adelante Fio de Areia, la cabeza de ventaja a la silla de cama, la H, a dos cuerpos por dentro rayido oriental, tres cuartos de cuerpo abierto, viene corriendo Shishover, comienzan a volcar el codo, los de la quinta hacen su ingreso a la recta final, cama la H, adelante, tres cuartos de cuerpo a la segunda ubicación, corre Expectation por dentro, viene corriendo el nueve, rayido oriental por fuera, último lance, los últimos 200 metros adelante, Expectation medio cuerpo de ventaja, lo sigue, rayido oriental abierto, Ivette Sangalo, por fuera último lance, los últimos cuantos metros por dentro, el nueve, rayido oriental, tres cuartos cuerpos, gana la quinta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.